Un saludo afectuoso a todos los amigos de San Sulficio. En el contexto de la solemnidad del cuerpo y la sangre de Cristo, les queremos proponer como tema de meditación, Eucaristía, Sacramento de Amor. En este día de fiesta, hemos sido convocados por el Señor para celebrar la presencia real de Cristo en el Sacramento de la Eucaristía. El mismo Jesús nos ha dejado su cuerpo y su sangre para que hagamos memorial de su pasión y para darnos su fuerza en el camino de la vida. Cristo ha venido como sumo sacerdote. La sangre de Cristo se ofrece y se convierte en bebida de vida. Cristo ha ofrecido de una vez y para siempre el único y perfecto sacrificio. Su propio cuerpo, su propia sangre. Celebrar la Santa Eucaristía es estar dispuesto a ser pan partido para los otros. Se nos invita a imitar al Hijo del Hombre, quien quiso lavar los pies de sus discípulos. Imitar a Jesús, quien no ha venido a ser servido, sino a servir y dar la vida en rescate por todos. El texto bíblico nos dice que mientras cenaban, Jesús toma el pan y les dice, después deben decirlo, tomen y coman. Esto es mi cuerpo. Lo parte, lo entrega. Para comprender mejor, debemos recordar el discurso del pan de vida. Todo el que come mi cuerpo y bebe mi sangre, tiene vida eterna. Mi carne es verdadera comida. Mi sangre es verdadera bebida. Tomen y coman. Esto es mi cuerpo. Jesús se entrega totalmente. Jesús se entrega toda su vida por la humanidad. Es Jesús quien se ha hecho pan y se presenta hoy como alimento. Nos invita a asimilar su vida. Esa vida que se entrega. Este es el alimento que da vida eterna. Luego debemos unir nuestra vida a la de Cristo. Yo debo ser pan partido para los otros. hermanos, ustedes también tienen que lavarse los pies unos a otros. Aprendan de mí que soy manso y humilde de corazón, dirá el Señor. Jesús ofrece también su sangre. Bien sabemos que la sangre es vida. Esa vida solo pertenece a Dios. Tomar la sangre de Jesús significa estar en comunión de vida con Él. Debemos entrar en comunión de amor con quien sabemos nos ama. Pues este cáliz es la sangre de la nueva alianza. La alianza, el pacto que nos vincula con el amor verdadero. La unidad de vida, ya el profeta Jeremías había hablado de esa nueva alianza. Esa ley del amor que será escrita en el corazón del ser humano. Hermanos queridos, entremos en esta comunión de amor con Aquel que nos ha amado hasta la plenitud. Caigamos de rodillas para adorar a Jesús presente en el santísimo sacramento del altar. Te alabo Jesús porque estás presente en todos los sagrarios del mundo. Te alabo Jesús porque con tu santa cruz redimiste al mundo. Digamos con santo Tomás en salsa lengua el misterio del cuerpo glorioso. Concluyamos contemplando a Jesucristo quien como verdadero y eterno sacerdote al instituir el sacrificio de la eterna alianza se ofreció al Padre como víctima propicia para nuestra salvación y nos ha mandado perpetuar este misterio. Hagan esto en memoria mía, les va a decir a sus apóstoles. Hermanos queridos, esforcémonos por descubrir esa presencia viva de Jesús en la Santa Eucaristía. Participemos siempre con fe y amor en cada santa misa. A manera de conclusión, les quiero invitar a leer en el compendio del Catecismo de la Iglesia Católica el número 271. La Eucaristía es el sacrificio mismo del cuerpo y la sangre del Señor que Él instituyó para perpetuar en los siglos hasta su segunda venida el sacrificio de la cruz confiando así a la Iglesia el memorial de su muerte y resurrección. Cada vez que comemos de este pan y bebemos de este cáliz anunciamos tu muerte Señor hasta que vuelvas. Dios les bendiga, Dios les conceda las peticiones de sus corazones. Que mamita María Auxiliadora, la mujer eucarística por excelencia, siga acompañando nuestro caminar. Un abrazo y una bendición a cada uno de ustedes.